Estamos en comunicación con Martín Rosúa, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical. Martín Rosúa, buenas noches. Andy, te saluda. Hola Andy, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿cómo estás? Estuviste reunido hoy con Gerardo Morales y Barleta. Estamos acá justo con Barleta, estoy acá todavía comiendo. Gerardo se acaba de ir a las 10 minutos y estamos en una cena que hicimos de recaudación con casi 200 personas vinculadas al sector productivo de la ciudad de Rosario. Claro. Estuve leyendo un tuit que publicaste en tu cuenta de Twitter que dice... Es tan delincuente el... ¿Me tomás? Hola, hola. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escucho bien. Te comentaba que estaba leyendo un tuit que publicaste en la cuenta de Twitter tuya que decía... Es tan delincuente el político corrupto como sus socios privados. La ética no es solo una cuestión pública. Y me detengo ahí. La ética no es solo una cuestión pública. ¿Cómo sería eso? Lo que yo creo que veo mucho es que mucho se habla desde los medios o desde la gente en particular en crítica de los políticos o de la gestión pública sobre la corrupción. que para nosotros es un presupuesto básico el tema de la ética pública. Pero también veo que hay muchos individuos, muchas personas que vinculadas al sector privado que son los que fomentan estos casos de corrupción. Entonces digo justamente eso. Digo, condenemos al Estado pero también condenemos a los particulares que están fomentando o que están incentivando esta corrupción que hoy es casi estructural a nivel nacional, ¿no? Claro. Y contanos, ¿qué proyecto de inclusión social tienen para renovar la situación de la gestión actual? No te estoy escuchando nada. ¿Querés que te llame de otro teléfono? No te escucho nada. Dale. Un segundo, porque está acá en el Hotel Presidente, en el salón de abajo. Bueno, bueno. Llamando entonces al 424-2769 es el número de la radio. Y retomamos la charla. Estamos hablando con Martín Rosúa, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical, que nos contaba sobre un tuit que puso en su cuenta de página, en la página de Twitter, que es arroba martinrosúa, sobre el tema de la corrupción. Muy bien. Bueno, pudimos retomar la comunicación con Martín Rosúa. Martín, ¿estás ahí? Sí, sí, acá encontré un fijo para poder hablar tranquilo. Vamos todavía. No, bueno, estábamos hablando reciente del tuit que habías publicado, que nos quedó muy bien claro. Y la pregunta que te hacía hace un rato es, ¿qué proyecto de inclusión social tienen para renovar la situación de la gestión actual? Mira, nosotros tenemos un concepto concreto con esto. Nosotros creemos que la inclusión social se da pura y exclusivamente a través de políticas de empleo. No es que no creemos, no creemos que sean suficientes otros procesos de inclusión social que tienen más que ver con el clientelismo, con el asistencialismo. Creemos que el proceso de inclusión real es a través de las políticas de empleo. ¿En qué me refiero a políticas de empleo? Política de capacitación en oficios, política de orientación laboral, de entrenamiento laboral y de inserción laboral en las empresas del sector privado. Muchas de las cuestiones que ya las venimos haciendo desde la dirección de empleo, dependiente de la Secretaría de Producción. Bueno, justo me comentaban el otro día que Lula ganó una campaña con un... Me lo comentaba una persona que escuchó cuando yo decía esto en una radio. Que Lula en Brasil ganó una de sus primeras campañas yendo a los barrios más carenciados a decirle, yo vengo a hacer que su hijo sea doctor, yo vengo a hacer que su hijo sea soldador, yo vengo a hacer que su hijo sea albañil. Y esa política de empleo es la que genera inserción laboral e inserción laboral social automáticamente. Porque el trabajo dignifica, te permite planificar, te permite saber qué ingresos vas a tener de acá a unos años, poder tener una familia, poder planificar lo que vas a hacer en tu vida, en tu barrio, en tu propiedad. Eso es lo que te da el trabajo que no te lo dan los otros procesos de inclusión social, claro, ¿no? Y sí, otra pregunta que tenía. ¿Qué pensás al respecto de la necesidad de reestructurar las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad debido a la existencia de ciertos elementos que vinculan a personas uniformadas con nombre y apellido en negocios ilícitos como el narcotráfico y la trata de personas? Hay dos cuestiones concretas. Primero, hay que dejar de hablar de jurisdicciones y competencias. Muchas veces podemos decir, el Consejo no tiene nada que ver en materia de seguridad. No importa. El Consejo va a tener que transformarse, aunque no tenga la competencia, en un actor principal en materia de seguridad. ¿A qué me refiero? Si hay que denunciar policías, el Consejo deberá denunciar policías. Si hay fiscales federales que están inactivos, deberán presentar los escritos en las fiscalías para instar a los fiscales a actuar. Si hay jueces que están escarcelando o no tienen que escarcelar, deberá realizar las denuncias correspondientes. Transformarse en un actor a pesar de no tener una competencia natural en materia de seguridad. Y el segundo ítem que hay que hacer es generar a la mayor brevedad posible la policía municipal. ¿Por qué? Porque tiene que haber inmediatez entre la policía de la ciudad, los jefes de cada una de las comisarías y el intendente. No puede ser que el jefe de policía, el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, que es el gobernador, tenga que saber qué está pasando en la comisaría 11, por ejemplo, de la ciudad de Rosario. En ese caso, se pierde control de la policía por el poder político y se viene el desmadre que se dio en estos últimos años. Para recuperar el control de la policía a través del poder político, la única que queda es generar inmediatez entre la policía y el poder político. Eso se consigue con la policía municipal. Claro, sí, sí. Yo te había escuchado en otro programa en el cual hablabas de la cantidad de ordenanzas y denuncias y que siempre queda ahí en el tema del Consejo. No hay un límite para las ordenanzas. Y también quería saber, como promesa joven del radicalismo, ¿qué evaluación te haces con respecto a la decisión de la JR, de la Juventud Radical, de apoyar a otros candidatos del partido paraconsejal? Sí, hay parte de la Juventud Radical que está trabajando con nosotros. De hecho, Eduardo Quinoz es el presidente de la Convención Provincial de la Juventud y trabaja en nuestro espacio. Toda la agrupación 1983 está trabajando en nuestro espacio. Y gran parte de la Juventud Radical que trabaja en los barrios está trabajando también en nuestro espacio. Yo lo que veo, que es la franja morada orgánicamente, ha decidido participar dentro de un esquema por fuera del partido. La verdad que me sorprende, me duele y me entristece que una institución tan importante como el radicalismo universitario esté jugado por afuera de la Unión Cívica Radical en un proyecto que es exclusivamente personal. No es un proyecto, lo que más nos diferencia a nosotros de ellos es eso. No es una cuestión ideológica, no es un posicionamiento, es que nosotros creemos en las construcciones colectivas y ese proceso es una construcción meramente individual. De hecho, creo que la franja morada y los jóvenes radicales que están ahí no van a durar mucho en ese proceso. Seguramente van a haber dificultad de tener crecimiento en ese espacio. No se van a ver contenidos desde lo ideológico. Y bueno, espero que en breve podamos terminar con ellos unificando todo el radicalismo de Rosario. Sí, recién estábamos hablando con Jorge Boazzo que explicaba por qué se había retirado del Frente Progresista Cívico y Social. No estaba de acuerdo con la alianza Biner-Barleta. No sé cómo ves vos esa alianza. Mirá, yo soy de la idea que prefiero que el radicalismo siempre presente listas propias. Este es un tema personal. El grupo en el que participo y el radicalismo a nivel provincial ha decidido presentar listas unificadas. Yo prefiero listas propias donde nosotros compitamos con el socialismo, las internas, y dentro de esas internas queden conformadas las listas generales, como estamos haciendo en la ciudad de Rosario. En la provincia de Santa Fe, con las candidaturas a diputado nacional, se dieron un nivel de acuerdos entre los dos partidos, sobre todo en los sectores mayoritarios de cada partido, pensar que la convención del radicalismo lo votó por el 100%, o sea, por unanimidad este acuerdo, en el cual encabeza Biner, sigue Barleta, y en el cuarto lugar está Pablo Haffin. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que en Santa Fe la oposición política al kirchnerismo vaya con los tres presidentes de los partidos nacionales. Me parece que era un buen motivo como para poder unificar y no generar una instancia interna en este caso. En otros casos yo aspiro que el radicalismo empiece a participar, como lo estamos haciendo nosotros, dentro del Frente Progresista, con respeto por las otras fuerzas, pero con listas propias, ¿no? Estamos hablando con Martín Rosúa, candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Contanos, Martín, ¿cómo se podría mejorar, o si tiene alguna propuesta, el servicio de transporte público en todo aspecto? Hoy hubo una presentación del servicio de transporte público. En el 2015 se va a licitar el nuevo servicio de transporte, creo que el cambio grande va a venir ahí. Uno de los cambios más importantes va a tener que ver con el adelanto este de la tarjeta sin contacto, que va a permitir redes troncales con derivaciones hacia los barrios, o sea, va a permitir el famoso transbordo, este transbordo va a generar que uno tenga mucho mayor facilidad para trasladarse también desde los barrios al centro, pero yo creo que lo que va a haber que resolver es un tema que hoy en día no se está resolviendo, que es la cuestión de desalentar el uso del transporte privado. Y para desalentar el uso del transporte privado, creo yo que las salidas son cocheras en el macrocentro de la ciudad de Rosario. Eso es lo que estamos esperando, que el Consejo apruebe, que el Consejo se defina y que arriben los consensos necesarios para poder lograr ese esquema, ¿no? Bien, para ir finalizando, recordanos quiénes te acompañan en esta lista. En la lista me acompañan, en los primeros lugares está Eugenio Malaponte, un apellido histórico del radicalismo de la zona sur de Rosario, es abogado, director de Caja Forense. En tercer lugar me acompaña Sonia Oyola, Sonia es una militante social, trabajadora barrial, que es la persona que nos ha coordinado nuestra construcción territorial en diferentes barrios durante estos últimos cuatro años. Y en el cuarto lugar nos acompaña Julio Casani, que es un referente de uno de los sectores más importantes que tenía el radicalismo de Rosario, que era el que se referenciaba con René Boneto, con Aníbal Reinaldo y con todo ese grupo. Ese es más o menos el esquema. Una de las premisas que nos pusimos en el armado de la lista es que sea heterogénea, que represente los barrios, que sean todos radicales y principalmente poder aglutinar a todos los pequeños grupos de radicales que había en la ciudad de Rosario, que estaban todos separados. Sí, apellido histórico del radicalismo que vienen militando hace mucho en el partido. Bueno, ha sido un gusto comunicarnos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te dejo un abrazo grande, Martín. Dale, muchas gracias por el llamado. Y bueno, hoy justo teníamos esta cena, pero si no algún día me gustaría estar ahí presente para poder charlar tranquilos un rato largo de todo lo que ustedes quieran. Las puertas están abiertas, así que cuando quiera arreglamos para el miércoles que viene. Dale, perfecto. Dale, dale. Un abrazo grande. Me parece. Muchas gracias por el llamado. Gracias.